Ahora vamos a ver cómo se manifiesta daño a la vía de dolor y temperatura de la cara, dependiendo de dónde está la lesión. Entonces, ya en el vientre lo vimos de forma extensa, la vía de dolor y temperatura para la cara, que básicamente es el tracto, tracto lemnisco-trigeminal, lemnisco-trigeminal o trigeminotalámico, trigeminotalámico-ventral. Entonces rápidamente lo repasamos para poner lesiones a varios niveles y ver cómo se va a presentar el paciente. Entonces tenemos, aquí están los discos de Meckel, están las terminaciones nerviosas libres y están las fibras peritriquiales. Aquí estas son las primeras que sensan el cambio de la temperatura o el olor de la cara. Y la información es transmitida por las dendritas, que están conformadas por fibras A delta y fibra C. Y por fibras A beta. Y van a llegar al cuerpo de la neurona. Entonces aquí tenemos una neurona que tiene sus dendritas y luego sale el axón. Aquí igual, aquí está el cuerpo de la neurona, aquí están las dendritas y aquí sale el axón. Ahora, este cuerpo de la neurona se encuentra en el ganglio del trigémino. Ganglio porque estamos fuera del sistema nervioso central, por eso se llama ganglio y no núcleo. Y aquí lo mismo, aquí tenemos discos de Meckel, fibras peritriquiales, terminaciones nerviosas, salen, vienen las dendritas y llegan al cuerpo de la neurona. También tenemos cuerpos de las neuronas que llevan esta vía, que se encuentran en el ganglio geniculado del vago y del glosofaringeo. Del vago y del glosofaringeo. Entonces aquí está el ganglio, es del cuerpo de la neurona y sale el axón. Sale el axón. Luego los axones van a entrar al sistema nervioso central, entran al sistema nervioso central. Entonces ponemos, aquí está una vista lateral del sistema nervioso central, aquí está el cerebelo, aquí está el puente, aquí está el frontal, parital, occipital, temporal. Los axones que vienen de la primera neurona, cuyo cuerpo se encuentra en el ganglio del trigémino, van a entrar a nivel del puente. Entonces hacemos un corte transversal a nivel del puente. Aquí está el puente y aquí están entrando los axones. Estos, estos axones, van a entrar a nivel del bulorraquido. A nivel del bulorraquido. Entonces hacemos un corte aquí a nivel del bulorraquido y aquí entran los axones. Luego los axones van a descender. Así. Descienden. Entonces los axones descienden por el puente, por el bulorraquido y por la parte superior de la región cervical de la médula espinal. Aquí está la médula espinal, la dividimos en región cervical, torácica, lumbar y sacral. Agarramos la parte cervical, la parte cervical superior, y por ahí también están descendiendo esos axones, axones que entraron a nivel del puente y a nivel del bulorraquido. Y están descendiendo. Y vamos a hacer sinapsis en el núcleo espinal del trigémino. Entonces aquí, aquí está el núcleo espinal del trigémino. Núcleo espinal del trigémino. Aquí está, aquí se hace la primera sinapsis, la primera sinapsis. Entonces aquí está el cuerpo de la segunda neurona. Y son esos axones los que se cruzan al lado opuesto, ascienden formando el tracto trigémino-talámico-ventral o lemnisco-trigeminal. Así. Y llegan al ventro postromedial del tálamo. Entonces aquí está un corte coronal del sistema nervioso central. Corte coronal. Y van a llegar, aquí está el cuerpo calloso, septum pelusium, ventrículos laterales, cápsula interna. Y aquí está el tálamo. Específicamente llegan al núcleo ventro póstero medial del tálamo. Ahí está el cuerpo de la tercera neurona. Y los axones de la tercera neurona suben por la cápsula interna, corona radiada. Y llegan al área de Brodman 3, 1 y 2. Que son la parte del giro postrolándico, en donde se interpreta o donde se censa la vía de dolor y temperatura de la cara, que es esta región. Que ya lo vimos más específico, cómo está distribuida la sensación del cuerpo en la corteza, cuando vemos el homúnculo de Penfield. Entonces ahora vamos a poner lesiones. Podemos tener, por ejemplo, lesión aquí, en el nervio periférico. Si la lesión es en el nervio periférico, bueno, no nervio, aquí en los axones. Entonces tenemos ese lado izquierdo, ese lado derecho. Ya vimos que la corteza derecha, en este caso la corteza derecha, controla el lado izquierdo. Aquí estamos viendo, así, aquí está el paciente. Lo estamos viendo de forma lateral. Y esta es la parte izquierda de la cara. Aquí los axones, o esas neuronas del lado izquierdo de la cara, y se cruzan al lado opuesto y llegan a la corteza derecha. Entonces la corteza derecha, la corteza derecha, controla, o digamos, censa, censa la vía de dolor y temperatura de la cara izquierda. La corteza derecha censa la vía de dolor y temperatura de la cara izquierda. Entonces, este es el lado izquierdo. Si tenemos el daño aquí, por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí no se transmite, no se transmite la sensación de dolor y temperatura de qué lado, del lado izquierdo. Aquí no se transmite porque aquí ya hubo el corte, ya hubo el daño. Entonces cuando tenemos daño, por ejemplo, aquí, o daño en los ganglios, o daño aquí en las dendritas, o daño aquí en el puente, o en el bulborraquídeo, o aquí en la parte cervical de la médula espinal, o sea, cuando tenemos daño a la primera neurona de la vía, esta o esta, el paciente se va a presentar con pérdida de dolor y temperatura, y psilateral al lado de la lesión, porque aquí la lesión, aquí, 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 le está haciendo del lado izquierdo. ¿Y qué va a pasar? No se va a transmitir la información que viene de estas neuronas, porque aquí estuvo el daño, o aquí estuvo el daño, o aquí estuvo el daño. Y esta es información que viene de la cara izquierda, aunque finalmente va a ser interpretada en la corteza derecha. Entonces cuando tenemos daño a la primera neurona, ya sea en el axón, en todo el trayecto del axón, en el cuerpo, que se encuentra en el ganglio, o en las dendritas, tenemos pérdida de dolor y temperatura de la cara, y psilateral al lado de la lesión. Si tenemos daño, por ejemplo, ya de la segunda neurona, daño ya de la segunda neurona, la segunda neurona ya se cruzó, o daño a la tercera neurona, ya prácticamente la neurona, la segunda neurona, salvo por este cachito del axón, prácticamente ya la segunda neurona y la tercera neurona, están del lado contralateral. Entonces, si dañamos aquí, 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 o incluso aquí, por un evento cerebrovascular, por ejemplo, el paciente va a tener pérdida, pérdida de dolor y temperatura. ¿De qué lado? Del mismo lado, del lado izquierdo, porque dijimos, lo de la cara izquierda se interpreta del lado derecho, en la corteza derecha, se interpreta en la corteza derecha. Entonces, aquí, dañamos a la segunda y tercera neurona, o tercera neurona, y tenemos la misma manifestación, que es pérdida de dolor y temperatura, pérdida de dolor y temperatura de la cara, en este caso de la cara izquierda. Lo mismo que tenemos aquí, pérdida de dolor y temperatura de la cara del lado izquierdo. Solo que relativo a la lesión, relativo al lado de la lesión, aquí la lesión es del lado derecho, y tenemos pérdida de la sensación de dolor y temperatura de la cara izquierda, y la lesión fue del lado derecho. Entonces, relativo al lado de la lesión, el paciente tiene pérdida de dolor y temperatura del lado contralateral a la lesión. Entonces, como regla general, si se dañan, si se dañan la primera neurona, ya sean sus dendritas, su cuerpo que se encuentra en los ganglios, sus axones en todo el trayecto, esto va a ser pérdida de dolor y temperatura y psilateral al lado de la lesión. Si tenemos daño de la segunda neurona o de la tercera neurona, o allá aquí a nivel de la corteza, el paciente va a tener pérdida de dolor y temperatura del lado contralateral a la lesión. Bien, en este caso, tenemos daño de la vía de dolor y temperatura en el lebnisco trigeminal de la cara izquierda, ya sea el daño aquí o el daño aquí. Los dos son pérdida de dolor y temperatura del lado izquierdo, del lado izquierdo. Pero relativo a la lesión, si la lesión es aquí, del lado izquierdo, del lado izquierdo, porque dañamos a la primera neurona, se presenta con pérdida de dolor y temperatura del lado izquierdo. O sea, y psilateral, si es del lado derecho la lesión, porque dañamos a la segunda neurona o a la tercera neurona, entonces es igual pérdida de dolor y temperatura del lado izquierdo, pero relativo al daño que fue del lado derecho, es contralateral. Contralateral. Y rápidamente, para no confundir, ponemos la misma vía, pero del lado derecho. Entonces aquí tenemos, aquí está la cara. ¿Qué está la cara? Bueno, más o menos. Y aquí estamos viendo al paciente así. Estamos viendo el lado derecho. Tenemos lo mismo. Discos de Mechel, fibras peritirgiales, terminaciones nerviosas. Son las dendritas. Llegan al cuerpo de la neurona. Cuerpo de la neurona. Y estas entran al puente. O aquí tenemos el cuerpo de otra neurona. Aquí están sus dendritas. El cuerpo de la neurona. Y su axón entra al bulborraquí. Aquí los axones descienden. Descienden. Van a llegar al núcleo espinal del trigémino. Hacen sinapsis con la tercera neurona. Sus axones se cruzan. Ascienden. Llegan al ventre posterior medial estálamo. Hacen sinapsis con la tercera neurona. Y esta llega a la corteza. A la de Brogman 3, 2 y 1. Aquí lo mismo. Si dañamos la primera neurona. Si dañamos la primera neurona. Ya sea en las dendritas en el cuerpo. O sea, correspondiente al ganglio trigeminal. O al ganglio geniculado del vago y el glosofaringeo. O en todo el trayecto de los axones de la primera neurona. El paciente va a tener pérdida de dolor y temperatura de la cara. De este lado. Del lado derecho. Del lado derecho. Y la lesión fue del lado derecho. Entonces, y si la terán. Si dañamos aquí los axones. De la neurona. De la segunda neurona. O de la tercera neurona. El paciente no va a tener sensación de dolor y temperatura. Porque aquí la corteza izquierda. La corteza izquierda. Es la que censa la vía de dolor y temperatura del lado derecho. Del lado derecho de la cara. Entonces, aquí dañamos estas neuronas. El paciente va a tener la misma manifestación. Pérdida de dolor y temperatura de la cara derecha. Pero como la lesión fue del lado izquierdo. Aquí fue del lado izquierdo. Entonces, es pérdida de la vía de dolor y temperatura contralateral al lado de la lesión. Entonces, si la lesión es a nivel de la primera neurona. A nivel de la primera neurona. En donde fue la lesión. O sea, de ese lado en donde fue la lesión de la primera neurona. De ese lado el paciente va a tener pérdida de dolor y temperatura. De la cara. Si la lesión es de la segunda neurona o de la tercera neurona. Entonces, la pérdida de dolor y temperatura va a ser de la cara contralateral al lado donde fue la lesión. Y aquí hacemos una correlación. Que lo vamos a ver más específico en la sección de patología. Cuando veamos daño a médula y tallo cerebral. Que es el síndrome. Síndrome de Wallenberg. Que es cuando tenemos daño al vulvo. Al vulvo raquido. La parte lateral del vulvo raquido. Y aquí vemos que si dañamos la parte lateral del vulvo raquido. Que era lo que teníamos antes. Aquí antes solo teníamos los axones azules. ¿Qué estamos dañando? Los axones de la primera neurona. Los axones de la primera neurona. Entonces, si dañamos los axones de la primera neurona. El paciente se presenta con pérdida de dolor y temperatura. Y psilateral y psilateral al lado de la lesión. Y también esto es importante porque, como vamos a ver más adelante. Mucho por lo cual podemos saber específicamente en qué parte del cerebro, del tallo cerebral o de la médula está la lesión. Es dependiendo de qué nervio o qué par craneal, en el caso del sistema nervioso central. Qué par craneal es el que está involucrado. Y en dónde está llegando el axón. Dónde está llegando el axón. Pero eso lo vemos más específico en los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias!